Buenas noticias para el Distrito Unificado de Long Beach. Todos los estudiantes, sin importar los ingresos de sus padres, podrán obtener almuerzo gratis en la escuela. Esto significa un ahorro para muchas familias durante este ciclo escolar. Pues está bien, ¿no? Porque así pueden comer acá en la escuela. Como si los papás tienen que ir a trabajar, no se tienen que preocupar. Y los dejan temprano a desayunar. Esto es gracias al Programa de Comidas Universales de California que se implementó en el año 2022, en donde todos los distritos escolares públicos, las oficinas de educación del condado y las escuelas autónomas del estado deben servir desayuno y almuerzo gratis a los estudiantes de kinder hasta el 12 grado durante el año escolar. Es muy importante porque la primera comida del día es la que les ayuda a los niños a estar alertas y listos para aprender. Por esa razón ya no es necesario completar la solicitud de almuerzo gratuito, pero el Distrito Escolar Unificado de Long Beach alienta a las familias a completar la solicitud para que el distrito pueda beneficiarse de los fondos estatales para el programa. La aplicación la puede encontrar en la página web que aparece en pantalla o también la puede solicitar en la escuela de sus hijos. Todos los niños reciben una comida gratis. Ellos están invitados a ir a la cafetería a agarrar sus desayunos gratis o sus almuerzos. California se convirtió en el primer estado en implementar un programa de comidas universales a nivel estatal para los niños en edad escolar. Reportando desde Long Beach, yo soy Sandy Luque, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.